El juicio por la muerte de Javier Ardínez afronta su recta final. Hoy no hay sesión. Mañana tendrán lugar las conclusiones y los informes finales. El lunes se elaborará el objeto del veredicto y el martes se entregará al jurado. Las pruebas periciales finalizaban con la declaración de los forenses. Para los forenses la hipótesis más probable es que Javier Ardínez fue golpeado por detrás con un objeto contundente por un agresor diestro. Una agresión estando de pie, cae de rodillas y posteriormente el ataque contra el cuello, bien de rodillas o bien ya caído en el suelo. Ardínez falleció a consecuencia de una hemorragia intracranial provocada por el fuerte golpe en la cabeza. No fue un golpe dado al azar ni dado a ver qué pasa. Yo creo que fue un golpe dado con ganas. Y por un shock causado por el estrangulamiento. Creemos que aquí se utilizó una presa de codo. Es decir, no se apretó con el antebrazo, sino que se apretó en el hueco del codo. De tal forma... Y se apretó en los dos lados. Los forenses han insistido en que la hora de la muerte es una estimación. No se puede, insisto, precisar la hora salvo que estés allí. La autopsia confirmaría una horquilla de muerte entre 6 y 25 y 7 y 25 de la mañana. La autopsia confirma una muerte alrededor de las 6 y media. Esa horquilla que usted señala incluye las 6 y media. Desde el punto de vista médico han señalado no se puede precisar el número de agresores que intervinieron en el ataque. Tras finalizar la práctica de todas las pruebas, este jueves y viernes tendrán lugar las conclusiones y los informes. Gracias.